Buenas tardes, Estefan, para usted y para todos los televidentes de Noticias Repetel, qué gusto saludarles acá sobre la Ruta 27 en el sector de Turrúcares, a mi espalda el centro de alto rendimiento, el cuartel de Liga Deportiva Alajuelense, donde se han presentado los futbolistas y de hecho que hace pocos minutos han comenzado a salir los jugadores de Liga Deportiva Alajuelense después de lo que fue sostener la práctica a eso de las 9 de la mañana. Tenemos que resumirles el día que ha tenido la Liga, después de lo que ha sido el empate ayer sin goles ante el conjunto del Municipal Grecia, porque desde las 7 de la mañana nos encontramos acá en las instalaciones del centro de alto rendimiento, en las afueras, y a las 7 de la mañana comenzaron a llegar cada uno de los futbolistas y también el integrante del cuerpo técnico y algunos dirigentes manudos. Esto después del día de perder prácticamente la posibilidad de luchar por ese primer lugar del certamen junto al Deportivo Zapriza, y además en Alajuelense se entrenaron de manera normal, con total normalidad de cara al partido del próximo domingo ante el Club Sport Cartaginés. Pasadas las 8 de la mañana se presentó la noticia acá en el centro de alto rendimiento y es la llegada del presidente de Liga Deportiva Alajuelense, como lo es don Joseph Joseph, quien arribó a las 8 con 23 minutos de la mañana y se mantuvo en las instalaciones del centro de alto rendimiento por alrededor de hora con 30 minutos, junto al gerente deportivo don Antonio Solana, a quien pudimos también observar haciendo ese traslado hacia la práctica del equipo rojinegro. Cabe destacar que al mediodía también apareció acá en las instalaciones del CAR el directivo Lanzo Luconi. Sin embargo, los manudos han descartado cualquier tipo de movimiento o la oficialidad de alguna determinación que se vaya a tomar a lo interno del equipo, más allá de las reuniones y acercamientos que ha tenido el equipo rojinegro. Ya concluyó la práctica, ya se los decía, duró más de dos horas, de 9 a 11 de la mañana de lo que ha vivido la Liga Deportiva Alajuelense el día de hoy. Pero ¿por qué nos encontramos acá, sobre todo con el rendimiento que ha tenido la Liga? Y es que escuchen esto, porque de la primera vuelta a la segunda, la Liga tuvo un descenso del 35% de rendimiento entre una y otra vuelta, tomando en consideración ocho partidos. El empate del día de ayer se convirtió en el tercero de Alajuelense y lo vemos en la siguiente información. La Liga Deportiva Alajuelense de la segunda vuelta del campeonato dista en un 35% de diferencia en su rendimiento de una fase a otra. En comparación, la Liga Deportiva Alajuelense en las primeras ocho fechas de la primera vuelta versus las primeras ocho jornadas de la segunda reflejan lo siguiente. De ocho partidos jugados, en la primera vuelta la Liga ganó seis y en lo que llevamos de la segunda ha ganado solamente dos. Empató dos en la primera y tres en la segunda. En la primera fase, la Liga Deportiva Alajuelense no perdió ningún partido. En lo que llevamos de la segunda etapa ya ha perdido tres. En la cuenta de goles también se refleja una gran diferencia donde Liga Deportiva Alajuelense en la primera vuelta marcó 24 anotaciones, mientras que en lo que llevamos de la segunda solamente ha podido marcar cinco. Esto refleja un rendimiento del 83% en la primera vuelta y un 37.5% en lo que llevamos de la segunda. Entiendo, puedo entender la molestia de la gente, puedo entender muchas cosas, pero al final somos hoy el segundo lugar del campeonato. Entonces, no sé si están queriendo destabilizar, como pasa en esta instancia a nuestro equipo, como siempre. Incluso los números del técnico Andrés Carevic representan un 52% de rendimiento en los 19 juegos del clausura 2023. El estratega ha ganado 10, empatado 5 y perdido cuatro partidos, lo que lo mantiene en el segundo lugar de la clasificación. Mucha gente o la gente o las opiniones valoran nada más el resultado y eso hace que parece que el equipo hace todo mal. Entonces, o juega mal o no consigue resultado, o hay muchas situaciones. En el cierre del torneo, los manudos se jugarán la posición en la clasificación ante el Cartaginés, ante el Punta Arenas y ante Guadalupe. 12 de la tarde con 29 minutos. Imagen completamente en vivo desde las afueras del centro de alto rendimiento de Liga Deportiva Alajuelense. Más de 33 grados de temperatura las que tenemos acá en Turrúcares. Y es que tras el empate de este miércoles ante el Municipal Grecia, los números de la liga y el rendimiento del equipo en la segunda vuelta del torneo llaman la atención también de la dirigencia, quien analizará estos números que tiene el equipo rojinegro. Parte de la directiva, Manudo, está inconforme con los resultados y con el accionar del equipo en algunos partidos donde pierden puntos por errores de marca, falta de atención e incluso desconcentraciones dentro del terreno de juego. Aunque los rumores de salidas y cambios en parte del cuerpo técnico se manejan desde anoche, ningún jerarca ha brindado declaraciones oficiales y los manudos tampoco han convocado a conferencia de prensa de cara a lo que va a ser este cierre de semana. Eso sí, mañana será la conferencia de prensa oficial de Andrés Carevic de cara al partido contra el Cartaginés. Sin embargo, fuentes cercanas a Deportes Repretel confirmaron que existe la posibilidad de al menos integrar un asistente técnico al plantel antes de que concluya el torneo clausura 2023. La liga jugará hasta el próximo domingo a las 11 de la mañana de visita en el Fello Mesa. Por supuesto que estaremos atentos de las próximas horas que van a ser determinantes en el plantel rojinegro. De momento, esta es la información que tenemos desde el Centro de Alto Rendimiento a las 12 de la tarde con casi 29 minutos. Es un reporte de Daniel Murillo para Noticias Repretel.